Así es, es el mejor antiedad que le podemos regalar a nuestra piel. Protección solar. Protección solar, primero, por salud. Muy bien. Tema importantísimo, hay que prevenir el cáncer de piel. Exactamente, tenemos aquí un arma de prevención primaria frente al cáncer de piel y hay que utilizarla. Obviamente, si estamos en la sombra, muchísimo mejor. Pero si estamos al sol, siempre, siempre con protección solar. Y en segundo lugar, también, pues para evitar las manchas del sol, que nos aparecen sobre todo en la cara, para evitar las arrugas... Efectivamente. Exactamente. Cuando se queda la piel como una pasa, pues hay que evitarlo utilizando protección solar. Venga, oye, ¿el tamaño importa? ¿Es importante la cantidad de crema que nos tenemos que poner para protegernos del sol? Bueno, el tamaño importa en varias cosas en la vida, pero en el tema de la protección solar, obviamente, sí. Además, hay muchísima, digamos, falta de información a veces sobre este tema. Venga, oye, por ejemplo, aquí tenemos un factor en spray y la otra en crema. Exacto. Muchas veces vemos como las mamás y los papás, a los niños, nos embadurnamos así con el spray. Parece que hemos hecho la faena, pero no siempre lo hacemos de forma correcta. Efectivamente. Creemos que a veces, por haber estado 10 segundos con el spray persiguiendo al niño o a la niña, ya tenemos los deberes hechos. Pues yo siempre digo que, igual que les tenemos que acompañar a veces a la hora de hacer los deberes o cepillarse los dientes, pues hay que dedicar un poquito de tiempo a aplicar el protector solar, sobre todo por ese tema que decíamos antes de la cantidad. Vamos a ponerlo en el vaso, que para eso los hemos traído, Eduardo, para que los espectadores desde casa vean la diferencia que hay a la hora de echar el flis-flis a la hora de echar crema. El flis-flis, me ha gustado mucho eso. Bueno, vamos a hacer más o menos lo que a lo mejor yo me pondría, pues vamos a decir, para un brazo, ¿vale? Sí. Pues a lo mejor, que si estoy, a lo mejor me paso, ¿eh? Sí, sí. Demasiado creo que has echado cuatro en un brazo. ¿Qué cantidad estamos aplicando, no? Sí. Y vamos a poner, por ejemplo, lo que aplicaríamos de crema, a lo mejor, para todo el brazo. Pues probablemente, no digo tantísimo, pero obviamente la cantidad, a lo mejor aquí estamos hablando de, por decirte algo, dos gramos, no lo sé, no te voy a decir la cantidad de dos gramos y aquí seguro que cuatro o cinco veces más. Es decir, no, lo protegida que va a nuestra piel no depende solo del factor que pone ahí en el envase, sino hoy en día sobre todo de la cantidad. Importante. Fíjense esta fotografía que van a ver ustedes ahora mismo en pantalla, la tenemos ahí preparada. Él es, en este caso, un transportista, un camionero, que durante largas horas de trabajo pues lleva una buena parte de su brazo, en este caso entiendo que es la izquierda, el volante, y de la cara que le está pegando constantemente el suelo. Y va hacia la fábrica, exacto. Fíjate, y vemos la diferencia de cómo tiene la mitad de la cara, la que no le pega el sol y la que sí le pega el sol, es tremenda la diferencia. Y además tenía un cristal por el medio, que es alucinante, es decir, que la gente piensa que va dentro del coche y que el sol no te afecta, y fíjate que le pasaba el cristal, cuando iba a la fábrica le daba el sol y a la vuelta, como era de noche, por el otro lado no le daba. Fíjate lo importante que es cuidarnos la piel del sol. Un truco que yo me he aprendido y que me parece muy importante, por ejemplo, aquí este frasco más pequeñito, entiendo que es un envase facial para la cara. Exactamente, para el rostro. Para el rostro y para el cuello me ha contado Eduardo que hay que añadir dos dedos de crema, es decir, desde aquí hasta aquí. Esto no lo hace nadie, Eduardo. Pues no, ni yo. Importante, ¿verdad? Tenemos que aprender que hay que echar una buena cantidad para ir del todo protegidos. Exactamente, no es lo mismo que yo para protegerme el rostro, pues utilice simplemente, por mucho que aquí ponga 50+, un granito así, que utilice los dos dedos colmados que es con lo que se hacen los estudios. Es importantísimo. Por eso las protecciones solares con color a veces creemos que falsamente vamos protegidos del sol cuando realmente no vamos tan bien protegidos. Porque cantidad de protector solar, yo no sé tú, pero en general se tiende a aplicar la gente muy, muy poca cantidad. Pues este es un error que cometemos, pero hay más, ¿verdad, Eduardo? Y vamos a ver en pantalla también algunos de los errores más comunes que cometemos a la hora de aplicarnos el protector solar. Como, por ejemplo, echarnos poco, ya lo hemos dicho, a ver qué veamos desde aquí. Y también, bueno, no ponernos, ya hemos dicho que nos tenemos que echar todos los días del año porque las radiaciones ultravioletas, bueno, nos pueden afectar incluso en un día nublado como el de hoy. Y no sé, no me alcanza la vista, tú ves por ahí qué más pobre. El protector solar con color, me parece. Eso es verdad. Vamos a explicar esto de la crema de color. Se puede utilizar crema de color, pero si la utilizamos con color, nos tenemos que poner todavía más. Igual es más interesante ponernos un factor transparente y luego maquillarnos. Si es que lo dices de maravilla ya, ¿eh? Es que hemos aprendido antes de entrar. Muy bien, muy bien. Hemos aprendido. No es que la crema protectora con color no proteja del sol, simplemente que se tienda a poner menor cantidad. Con lo cual, lo que se recomienda hoy en día desde todas las asociaciones es, yo me pongo primero una capa generosa, como decimos, de un protector solar invisible, que no deje rastro blanco, es decir, que no te deje como el cemento armado, cantidad generosa, y encima pues te pones o un poco de protección solar con color que te guste, o un maquillaje, o lo que quieras. Pero ya tenemos esa base que nos está protegiendo realmente frente a la radiación solar. Vale, Eduardo. Yo, por ejemplo, tengo el hábito de echarme esta crema, sobre todo en la cara, porque no quiero que me salgan manchas, porque quiero prevenir la piel ante un cáncer, por ejemplo, de piel. Y entonces yo cruzo el Puente de Santiago, vengo con la crema y luego paso el día aquí en la televisión. Sin embargo, cuando salgo de reportera, ¿tengo que ir reaplicando esa crema? Si sales al exterior, siempre es recomendable reaplicar la protección solar. Realmente aproximadamente a las dos horas ya más o menos nos ha dejado de hacer acción. Algo siempre queda remanente, pero poquito, pero obviamente si te vas a exponer a un sol directo, recomendamos la reaplicación. También a veces es complicado con temas de maquillaje y todo, pero siempre hay soluciones para estos problemas. Como, por ejemplo, si uno sale maquillado a la calle, ¿qué puede hacer? Porque, claro, parece que si no, emborramos un poco la cara, ¿no? Sin duda alguna. A ver, en este caso tenemos que ser prácticos. Es decir, nadie en su son o juicio, aunque sea lo mejor, se va a desmaquillar y se va a volver a poner otra vez la capa de maquillaje. Pero sí que existen brumas de reaplicación solar, que se llaman, que son como sprays, que nunca va a ser, esto quiero que quede claro clarinete, como ponerse otra vez el protector solar en cantidad generosa, pero que entre 0 y 100, pues es casi lo más parecido. Entonces te lo aplicas, se hace una doble Z, se aplica encima del maquillaje, no da brillo, no extiende el maquillaje, no hay que extenderlo tampoco, con lo cual, dentro de lo que podemos conseguir, es genial. Y a lo mejor gente que a lo mejor va maquillada y va a ir a una terraza o lo que sea, me parece una brumas de reaplicación muy, muy buena solución. Eduardo, importante para acabar, un mensaje que tiene que dar claro a todos los que nos están viendo desde casa. Si, por ejemplo, tienen hijos, tienen sobrinos, tienen pequeños, hay que acostumbrarlos a este tipo de hábitos desde niños. A que todos se lavan los dientes antes de irse a dormir y después de comer, pues también hay que echarse crema. Completamente de acuerdo. Inculcar esos hábitos, sobre todo desde la infancia, es algo fundamental por la belleza de la piel, pero sobre todo, como también decías, por la salud de su piel. Venga, Eduardo, oye, pues nos ha dado un montón de consejos, no me digan que no, ¿eh? Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias.